Al continuar cumpliendo con su compromiso social en apoyo al sector educativo, la sección 1 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana hizo entrega de diversos instrumentos musicales a la Escuela Secundaria General Nº 5 Isauro Alfaro Otero, ubicada en la colonia Amplación Las Flores. Fue el secretario general del Sindicato, Humberto Oliva Barrera, quien realizó la entrega de dichos aparatos, que serán utilizados para el equipamiento de un área de educación artística, lo que permitirá al alumno de ese plantel fortalecer las actividades académicas y recreativas. En días pasados nos hicieron llegar una solitud de la parte de la dirección de la escuela, como maestros, en la que nos hacían llegar una solitud de poderles otorgar algún instrumento musical, que son las guitarras, para los alumnos de la escuela. Destacó que la sección 1 brinda un fuerte respaldo a distintos sectores, con el propósito de elevar la calidad de vida de la comunidad maderense, esto como parte del compromiso social de esta organización sindical. Es una parte importante, ya se los he comentado en el pasado, no estamos nosotros ajenos a ese tipo de actividades, y más cuando se trata de niños, alumnos jóvenes, que en esos tiempos se requiere de darles una atención muy especial. Y cuando se trata de solicitudes como estas, de pedir apoyos de unas guitarras, no podemos decirle a estos niños, a estos alumnos, decirles que no. Son instrumentos propios para poderse encauzar actividades recreativas de cultura, y poderlos distraer de otras actividades que a esta edad muchos alumnos, o muchos jóvenes, no alumnos, se distraen en otras actividades. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.